Hola Zoe, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estamos en un hotel. ¿Estás en un hotel? Para que hagan esto en el bocado. Ah. ¿Sabes cómo se llama este hotel? ¿Cómo? Se llama el Westin. Ah. ¿Porque está en el West? Puede ser, ¿no? Se llama Westin porque está en el West. ¿Y por qué hemos venido de viaje? ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido de viaje? ¿Por qué hemos venido de viaje? Para que mi prima, Danilo, Bela y ¿qué más? Mía, Bela y Danilo. Mía, Bela y Danilo.